El mercado está vacío Y la calle sola está Los trabajos están quietos Terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo Y no hay nada en el control Todo queda suspendido A la entrada del gran rey El rey ya viene El rey ya viene Ya se escuchan las trompetas Y su rostro veo ya El rey ya viene El rey ya viene Gloria a Dios Él duele por mí El partillo del carpintero En el suelo se quedó Y la esposa en la casa Sus creaciones ya dejó Ropas blancas están hechas Para los que salvos son A reclamar el alma eterna Viene Jesús el salvador El rey ya viene El rey ya viene Ya se escuchan las trompetas Y su rostro veo ya El rey ya viene El rey ya viene Gloria a Dios Él viene por mí Oh, el rey ya viene El rey ya viene El rey ya viene Ya se escuchan las trompetas Y su rostro veo ya El rey ya viene El rey ya viene Gloria a Dios Él viene por mí Gloria a Dios Él viene por mí